y continuamos con el programa siete y treinta y dos de la mañana recuerden que están en sintonía de los noventa y uno punto uno de Radio San Borja en su programa salud para todos todos los sábados a las siete de la mañana participe en salud para todos llamando a nuestros teléfonos de cabina al dos veinticinco treinta y tres cuatro cuatro y al dos veinticuatro veintitrés seis tres agradecemos la participación del psicoterapeuta Alberto Medina nosotros continuamos con el programa y estamos acompañados de la doctora Jenny Fernández quien es geriatra y quien nos hablará sobre el tema sobre la terapia del láser doctora bienvenida muchas gracias muy amable buen día a todos mis compañeros aquí en la mesa este quiero hacer mención de que la terapia láser es el tratamiento que se que se realiza para justamente el tabaquismo para otras otras tipos de compulsiones o adicciones también la terapia láser es una terapia ya de hace muchos años en realidad y cabe mencionar que como para todo tipo de tipo de enfermedades la terapia es parte de del tratamiento en conjunto de un tratamiento integral así es así es este hay que recordar que la salud es un estado de bienestar físico o sea como estoy con mi cuerpo que es lo que el tabaco que daño me está haciendo o que o como me estoy cuidando este psíquico como estoy en el estado mental social como estoy con mi entorno y espiritual también entonces hay que tratar hay que tratar de que todos estas estas aristas que va a conllevar la salud de la persona y el estado de enfermedad también se puedan este controlar entonces nosotros tenemos el servicio de láser terapia que conjunto con otros servicios va a intentar abarcar todos esos aspectos de la salud trabajamos es sigue doctora estamos con la autora jenny fernández 7 y 34 de la mañana vamos a escuchar un informe de cristofer vela adelante cuéntame cómo empezó tu adicción por la comida empezó desde chiquito me encantaba comer no podía comer tres veces al día recuerdo que tenía que comer cada hora un piquedito a veces una hamburguesita un chocolate pero siempre a cada rato no desde ahí empezó medición a comer a cada rato te ha generado algún tipo de problemas en tu casa bueno no tanto en mi casa sino en mi salud porque cada vez me costaba más hacer las cosas sentía pereza de todo y era porque siempre andaba lleno pues no la sensación de llenura era terrible pues te consideras adicto no no me considero adicto porque tan gordo no no soy no sea tengo mi guatita pero no es para tanto no sé que en cualquier momento puedo dejarlo no bien la adicción al tabaco al alcohol a comer compulsivamente es difícil de superar pero no imposible además de ser una cuestión de fuerza de voluntad abandonar estos vicios requiere también de ayuda clínica en tal sentido el sistema metropolitano de la solidaridad si sol en este caso en camana en el cercado de lima está ofreciendo el servicio de terapia de láser frío la doctora jenny fernández nos está explicando en qué consiste esta terapia cuando uno debe de acudir a este tipo de terapia cuando uno identifica que hay un problema yo ya tengo un problema y ahora muchas veces la persona no lo identifica siendo el entorno social entonces este por ejemplo no en el tabaco bueno ya sabemos que el tabaco debe estar prohibido en todo en a todo nivel no doctora o sea eso es algo que tenemos que erradicar definitivamente igual que el alcohol no sea yo puedo tomar un traguito pero si ya esto de acá se convierte en una rutina si yo ya dejo de de trabajar si mi entorno familiar ya sabe ya se ve involucrado entonces acá hay un problema entonces muchas lo primero que hay que decir como usted dijo no la voluntad y la y la determinación de que acá hay algo muchas veces la familia y los amigos son los primeros en darse cuenta entonces en este caso por ejemplo que acabamos de escuchar del informe del joven que come convulsivamente claro acá se le puede ayudar ya por ejemplo este esa persona ya se llenó ya se llenó y quiere seguir comiendo entonces este el la terapia láser que es una terapia que se aplica en forma este externa y aquí y aquí es importante como la terapia oriental con la occidental se pueden combinar porque se aplica a través de los puntos de acupuntura entonces este por es increíble como este los puntos de acupuntura que son puntos de terminación nerviosas nos van a orientar nos van a determinar qué puntos hay que aplicar esa terapia láser que no quema que no duele este que se aplica por un promedio de 45 minutos este va a producir en el paciente sensación de tranquilidad ya ya la la ansiedad que se puede producir ya sea por el tabaco ya sea por el alcohol ya sea por este la comer en forma compulsiva se va tranquilizó se va va disminuyendo poco a poco en realidad no se sabe hasta ahora a qué nivel trabaja pero hay resultados hay resultados bien 7 y 38 de la mañana señor señora usted que nos está escuchando que usted fuma toma tal vez tiene problemas de alcohol o come compulsivamente usted puede ir así sol de camaná donde encontrará una terapia que se llama la terapia del láser frío esta terapia lo puede ayudar es un procedimiento indoloro fácil seguro y sobre todo eficaz el cual tiene una tasa de éxito probado del 90 por ciento en casos de personas con adicción a fumar y entre un 70 75 por ciento en personas con problemas de alcoholemia verdad doctora se basa en la aplicación nos contaba la doctora aquí en la pausa en la aplicación del láser frío en regiones específicas del cuerpo como los brazos orejas muñecas nariz y manos con esta aplicación se estimula la producción de endorfinas encargadas de reducir los síntomas que genera el déficit de nicotina y desintoxicar el cuerpo nosotros estamos acá en el programa ha llegado también el señor José Manuel que es un oyente de la radio que se ha venido hasta acá señor José Manuel mil gracias por venir de verdad él está muy interesado porque nos está contando el señor José Manuel que él fuma desde los 16 años doctora y quiere acudir a las terapias que usted da bienvenido este señor José Manuel cuéntenos cuéntenos sí desde los 16 años y tengo 54 entonces ya soy un profesional del tabaco no y eso es verdad o sea desde muy niños los problemas de consumo de tabaco ocurren desde desde muy pequeños no si yo tengo un papá que ha fumado probablemente yo también vaya a fumar no como lo que es el alcohol no doctora el ambiente el entorno social me va a motivar a ya bueno esto está bien está permitido entonces este con con todos los años que que ha fumado pues van habiendo pequeños cambios no poco a poco en forma progresiva del organismo verdad seguramente se cansará cada vez me perjudica más sientes que te cansas mucho más subir unas escaleras hacer cualquier actividad física claro te perjudica claro y hay que recordar que lo que va ocurriendo en el tabaco la lesión del vaso la lesión del vaso sanguíneo entonces la lesión del vaso sanguíneo ocurre a nivel cardíaco así como puede ocurrir en el corazón o puede ocurrir en el cerebro entonces todo aquello que nos ayude a disminuir lo que es esta esto este consumo de tabaco que va a dañar el organismo hay que cortar en el caso del señor por ejemplo del señor jose manuel que fuma desde los 16 años existe la posibilidad de que él deje de fumar con este tratamiento con este láser le voy a ser honesta tenemos pacientes que que incluso son más o sea a menor edad ya han empezado a fumar y llevan años fumando tiene casos algunos casos que hay casos que este de gente pues de personas que 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 fuman 20 cigarros 30 cigarros entonces igual como conversamos no o sea hay muchas veces que ya no vamos a decir bueno este cómo empezó y ahora la idea es cortarlo y se acabó no entonces mucho va requerido la voluntad de la toma de decisión de usted que diga bueno yo ya quiero bueno el señor jose manuel ha venido hasta acá doctora yo creo que tenemos que premiar realmente por supuesto por supuesto y lo vamos a tener dios mediante el día el día lunes el día lunes acuda a sisol de camaná la doctora le va a iniciar un tratamiento y vamos a hacer eso vamos a hacer un seguimiento de su caso doctora por supuesto para ver en qué en qué sesión él va mejorando y que nos cuente su experiencia cómo va disminuyendo esta ansiedad de fumar no no es que una de las preguntas era eso a partir de qué sesión empieza uno a sentir que que tiene menos y mire este ganas de fumar cuarta sesión cuarta sesión sí o sea que que es rapidísimo son cuatro es una sesión por día o sea realmente eso que ya debería ser la verdad es parte del tratamiento de salud pública porque es algo tan sencillo que este el hacer no es una cosa es un tratamiento y no con indoloro que que debería este fomentarse más no entonces este pero qué efectos colaterales tendría el señor por ejemplo inicia inicia su tratamiento por ejemplo va a tener ansiedad que va a sentir ya este en principio la cabeza cuál es el principio lo que tenemos que hacer es seguramente también toma café y algún tipo de café a bueno que bueno que bueno eso nos va a ayudar no debe tomar ningún tipo de 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 productos que tengan este cafeína este se aplica por 45 minutos la sensación podría ser sí un poquito de mareos y algunos dolor de cabeza pero no relacionado a hipertensión sino este se produce un poco de dolor pero eso es un poco paciente porque el láser ya se usa y se usa hace muchos años para tratamiento del dolor ya o sea es parte del tratamiento de acá el señor josé manuel también está siendo muy honesto con nosotros y nos está diciendo que también él consume alcohol verdad con qué frecuencia bueno los fines de semana habitualmente cuando tienes cenas comidas reuniones es cuando sueles consumir claro en cuanto bebes algo de alcohol se disparan las ganas de fumar ya pero usted también fuma diariamente si fumo diariamente cuántos cigarros fuma sobre 15 cigarrillos más o menos bueno doctora acá tiene un ruido de trabajo así es así es por favor haga limitación al público que está escuchando dónde la puedan ubicar dónde pueden acudir si es que usted fuma quiere dejar de fumar si usted toma al extremo de llegar al alcoholismo puede acudir señor asisol de cámana donde hay una terapia de láser 7 y 43 de la mañana doctora dónde pueden ubicar si yo quisiera agradecer al público a ustedes señor y señoras que nos están escuchando que si vengan los a los hijos que están fumando pues hay que cortar esto de acá porque el daño yo soy geriatra entonces ya ya he visto a los adultos mayor a los adultos cuando ya las cosas muchas veces ya mejor es mejor de muchas veces cuando ya son ancianos ya tienen todas las repercusiones ya que vamos a hacerse dicen pero siempre siempre es bueno siempre son la oportunidad de decir bueno hasta aquí no más porque el daño va a seguir va siendo en forma progresiva entonces este yo les invito a aquellas personas que fuman aquellas personas que que no que no pueden controlar este consumo de alcohol que vayan así sol de camaná es un es un servicio en el que trabajamos y este juntamente con los con los psiquiatras en el caso de la compulsión por comer con nutricionista o sea podemos estar mejor de salud podemos vivir mejor o sea hay que tener en cuenta que y que es algo muy importante yo como me quiero ver de acá 30 40 años me quiero ver postrago me quiero ver este que me pongan pañales como me quiero ver calidad de vida pero ese ese futuro lo construyo hoy día entonces para eso está el este el el hospital de los hospitales de la solidaridad para eso está el servicio de no solamente servicio de me atrevería a decir no solamente el servicio de terapia láser sino todos todos los otros los que conformamos este el si sol no porque es un conjunto un trabajo en conjunto me decía que era el psicólogo el nutricionista así es verdad para que bueno doctora mil gracias por su participación doctora jenny fernández geriatra y agradecemos y felicitamos también al señor jose manuel a nuestro oyente que ha venido hasta aquí a la radio 7 y 45 de la mañana muchas gracias por su participación y nosotros continuamos con el programa recuerden que están en sintonía de los 91.1 de radio san borja en su programa salud para todos todos los sábados a las 7 de la mañana nos vamos a una pausa